¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo una joya retro. Ha salido recientemente una nueva recopilación por parte de Konami y Limited Run, para el que lo quiera en físico, tanto para Play como para Switch, no sé si tienen alguna plataforma más, de los clásicos de Félix el Gato, la versión de NES y la versión de Game Boy. No la de Mega Drive, es raro, pero solo la versión de NES y Game Boy. Así que bueno, pues vamos a probarlas, me apetecía algo desenfadado, todavía no estoy 100% recuperado, con lo cual algo así, bueno, iba a decir fácil, pero no es fácil porque son los juegos de plataformas de aquella época, pero bueno, al menos hay rebobinado, no son juegos muy largos, son juegos un poco más de chill, que yo creo que entran bastante bien, y bueno, porque jugar algo distinto. Así que vamos a darle, muy buenas a Marjorie, Gemmenesena, Yakumo, Segastón, Marta, Miguel, Carlos Conte, Fido Kojima, Shiguelmon, Nebiros, Papito, muy buenas a todos los que os vais uniendo. Ya sabéis, con una manita arriba y compartir siempre ayuda muchísimo. Mira los de Game Boy y el de NES. Vamos a empezar con el de NES, ¿no? A ver qué tal. Mira, el de NES es rebobinar. De volumen debería estar bien, ¿eh? Pero a lo mejor está demasiado alto. No, no. Si no me quieres dar la bolsa, la obtendré de todas formas. Buah, es que me acuerdo que veía la serie de pequeño, pero tampoco me acuerdo 100% bien, ¿eh? ¿Cómo lo veis de volumen ahora? ¿Esta es guay o qué? La verdad es que el platino de este es fácil, ¿eh? Simplemente es pasarse el juego, dos, dos juegos, y ya está. Lo cual es curioso. ¡Hostia! Ah, es palmo de un golpe. Ahora mismo. Hostia, empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien, ¿eh? Bueno, hay rebobinado siempre, ¿eh? No lo he utilizado, pero... Rebobinado hay. Que no se diga. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Seborinot? ¿Qué tal? Ah, mira, ahora es cuando tengo... Tengo corazones. Ah, pero los pierdo con el tiempo. Bueno, como se nota que esto no me acuerdo, ¿eh? Ahora, los pierdo con el tiempo o cuando me pegan. Amigo mío. Es hardcore, ¿no? ¿Y esto? Los juegos de esta época eran la polla, ¿eh? Ah, vale, pero con el corazón vuelvo a pillarlo. Yo platino el juego en Play 5 y en Play 4 porque la foto del platino en cada versión es diferente y me gusta tenerlo todo. Estás puto loco. Estás puto loco. Como eso me da la vida, ¿no? Quiero pensar. La verdad es que es raro ver este tipo de recopilatorios, ¿eh? Bastante raro. ¿Qué precio tiene el juego? Creo que son 20 euros. O 25. 25 creo que eran. A ver, no es el recopilatorio más barato, precisamente. Konami... Está un poco loca, la verdad. Pero bueno. ¡Ay! ¿Solo tengo la versión maga? ¿No hay ningún otro poder? Me hace raro. Y también veo que los puntos no me dan vida, ¿no? ¡Oh! Que tengo vehículo ahora. Lo raro es que me pusieran la recopilación de Megadrive. Ah, vale, que esto te tira al vacío. Y yo pensando, a lo mejor hay algo. No, 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 aquí no hay nada. Aquí está la muerte. Me ha salido otro corazón que, supongo, me transformará en algo más. Pero estaba en un sitio problemático. Mierda. Tiempo sencillo más. No sé, diferentes, ¿no? Este sale en físico el Limited Run, efectivamente. Lo que lo tenéis en digital, aparte. Pero si lo queréis en físico es Limited Run puro y duro. Lo que queda el juego es... antiguo. ¡Ay! Mierda. Espérate, hacemos así. Y no se ha visto. Es lo bueno de los Robynard, tío. El Euphoria que jugué sale en físico. ¿En serio? ¡Hostia, que tengo un tanque, chaval! A ver, se maneja un poco raro el tanque, ¿eh? Pero... ¿Por qué Félix el Gato tiene un tanque? ¿Lo tenía en la serie? Pregunta real, ¿eh? ¿En la serie Félix el Gato tenía un tanque? ¿Sí? Hostia, no me acuerdo, ¿eh? Vale. A partir de aquí consigo vidas con cada corazón. Puto amo el tanque, ¿eh? Ahí, no he pisado el Félix. Bueno, no pasa nada. Ay, salió Félix el Gato riéndose. Cada mundo tiene un logro. Ah, vuelve a estar sin poder ahora. ¡Hostia! ¡Uh, qué guapo! ¿Esto lo hacía Aranés? ¿En serio? Hostia, qué buena. Ay, tío, no me ha visto. Hostia, que tiro flipbiz ahora. No miréis, ¿no? No miréis, ¿no? Ay, ay, ay. No sé cómo van los corazones. ¿Cuánto aparece un corazón? No lo acabo de entender muy bien. Porque creo que es pillando caras de Félix el Gato. Ah, cada diez. ¡Coño! Es cada diez, entonces. Tiene pinta, ¿no? ¿Qué tal, Nomad? Muy buenas a todos que os estáis oliendo. A ver si es cada diez, me deberían dar una en breves. No, no es cada diez. No sé cada cuánto es. Ah, mira, vuelvo a repetir. Vuelve a reaparecer todo. Mira una vida. Vale, es imposible pillar, casi. ¡Hostia! Sí que llega lejos esa, tío. No lo recupero. No lo recupero. Un logro por pasarse el juego sin robinar. Nah, pero son logros normalmente sencillotes. Mi novia me hizo ver la serie varias veces porque le gustan las caricaturas vintage. Antes hemos visto por ahí y creo que era de los años veinte, ¿verdad? O algo así. O sea, es una locura de viejo, realmente. El original, vaya. Luego sé que ha tenido reposiciones. Porque creo que incluso tiene dibujo actual. Donde creo que tiene un hijo o algo así. Algo así me ha parecido ver, vaya. ¡Hala! ¿Qué dices, loco? Recuperado. Del diecinueve. Madre mía. Bueno, la idea, si no es muy complicada, pasarse los dos juegos, ¿eh? Del tirón. Total. ¿Por qué no? Apetecí un poco de retro. Vale, ¿cómo subo ahí arriba? Ah, vale, llego. Ah, qué cabrones. Ah, qué cabrones. A traición. Ah, qué cabrones, tío. Ah, qué cabrones, tío. Me rompen ahí mis poderes. Ah, qué cabrones. No es que me flipe, pero... No es que me flipe, pero... De muy pequeño lo veía. Un juego así, pero actual. Nah, esto no tiene tiro ninguno a día de hoy. Ten en cuenta que... Ten en cuenta que por no tener, no creo que tenga ni nostalgia. ¿Me han quitado vidas? Tenía 11 y ya lo tengo 7. ¿Qué clase de robo es este? Creo. Es que cabrones van de robarme. Ah, qué cabrones. Ah, qué cabrón. Tengo que saber para qué sirven los cartones de leche, pero bueno. Una vez coges el tanque... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... En verdad tengo vidas de sobra, ¿no? Tampoco es tan difícil, pero... Tengo un tanque, tío. El tanque mola. Ah, ¿lo puedo? ¿Y eso qué hace? ¡Ay, lo he perdido! Espérate, quiero ver qué hace. Es que no me imaginaba que me tiraría nada. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ah, es una vida! ¡Vaya tontería! Vale, pero al menos ya sé qué se puede hacer. Es que no lo sabía, ¿eh? Esto también es una vida. El tomillo arriba de la mía, ahorita me molaba, ¿eh? No, no, no. Ah, ese no... Pensaba que eran todos. Recuperé mi tanque ¡Ahhh! Perdón He ciego algo de resfriado ¡Ahora sí! ¿Qué tal Víctor? ¡¿Cómo va la fiebre? Va un poco y viene Podría ser peor El Pitufo Party lo jugarás Ni de coña Esto lo juego porque me mola No lo juego por la coña A mí esta clase de juegos me gusta Traer de vez en cuando juegos retro Pues está guay Y si puede ser de forma oficial Pues mejor todavía Tengo por ahí la Recopilación de Castlevania de Game Boy Advance Que salió también Eso estaría guay traerlo De recopilaciones así de juegos antiguos Tengo los de Jurassic Park también Que salieron hace unos mesecillos O fue más No me acuerdo hace cuánto que salieron Pero los tengo también Para jugarlos algún día A cuando veis mañana Jurassic Park también Todo puede ser Todo puede ser No, no creo pero Va a ser una aventura gráfica Muy interesante Pero bueno, ya veremos Yo así paré y Castlevania molaría, ¿eh? Lo malo es que el Platino Uf, qué miedo ha perdido El Platino del Castlevania Es dificilísimo Porque te pide conseguir Todos los espíritus, ¿sabes? En cada juego Es una locura Se me quedo sin vida, ¿eh? ¡No! ¡Mierda! Bueno, lanzo Frisbees Me apetecía Me apetecía Juego clásico, sí Me apetecía bastante Los juegos clásicos Nunca mueren Sobre todo Si le hacen recopilaciones Las recopilaciones son bien Ahí Cabrones ¡Mierda! Va subiendo La dificultad Poquito a poquito ¿Sacarás Platino en este juego? Sí Nos vamos a pasar Este Y el de Y el de Game Boy Y es simplemente pasárselo Pasárselo a los dos juegos ¡Mierda! Y sacas el Platino ¿Habes visto el Roguelike Sulfur? No me suena de nada No sé cuál es Tuviste en casa Master Ness O ambas Ambas Y MSX Y PC ¡Ojo mi tanque! ¡Ojo mi tanque! ¡Ojo mi tanque no es tan bueno A veces Son ocho niveles La versión de Ness Y creo que eran cuatro o cinco La de Game Boy Algo así ¿Ojo mi tanque? ¿Rubes en español? ¿Qué rum? ¿Es una Play 5, amigo? ¿De qué rum hablamos? Está utilizando todo el poder De la Play 5 Para sacar los mejores gráficos posibles Y los FPS ¡Esto irá a 8K, a 16Ks! ¡Esto irá a 8K, a 16Ks! ¡Esto irá a 8K, a 16Ks! De ver! ¡Esto irá a 9K, a 16Ks! ¡Esto irá a 9K, a 16Ks! ¡Esto irá a 9Ks! ¡Esto irá a 6Kh! ¡Alguno! ¡Suscríbete! ¡Miradlo! ¡Nos vemos! ¡Ahorita! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡El delfín es el último! ¡Ay! El delfín es el último delfín. La guía es de una guía para esperar al... Yo no estoy en다ño. ¡Una... un... algo! ¡Una ballena o un tiburón! Para los que seáis más nuevos en el canal A mí hay veces que se me da la oye Y me pongo a subir juegos retro A veces por emulador Pero si el juego está oficialmente Disponible en una consola actual Ahí le he dado sin querer al botón Pues lo jugamos en una consola actual Y pistas, a mí me da igual Uy, casi me caduca Aunque bueno, me va a caducar este paso Pero bueno Ah Ahora solo tengo Magic Ay, que veo sin querer Joder, que sensible es el gatillo Tío Va, que me maten No pasa nada Para asustar las vidas, ¿no? Que usarlo a modo coña al retroceder Vale, pero de normal Tampoco hace falta, ¿no? Ah, empezó desde el principio Eh, pues he jodido Eh, pues he jodido Ah, no No he empezado desde el principio El Turrican Qué bueno, tío De vez en cuando cuando me da Subimos cosas retro A ver, esto no es retro famoso Esto es retro Muy retro Pero bueno Tiene que haber cavidad para todo, ¿no? ¡Ay! Me morí Maldito cangrejo Esto es falso Un gato debajo del agua Cuántas mentiras Por su propio pie Bueno, es que aquí los El scroll no hace que aparezcan los bichos Al menos ¡Ojo con una tortuga! ¿Por qué? No lo sé Pero es lo que mola El super pan yo lo tengo también en play, ¿eh? Bueno, hice un directo Pero no por aquí Es verdad Lo hice por la plataforma morada Pero me lo pillé Me lo pillé también Y el buble ese no Ese no me lo pillamos Pero porque el buble sí que no me llama tanto Pero el super pan está guapísimo, ¿eh? Es una versión muy buena ¡Ay, mierda! No estaba mirando El super pan lo hicieron muy bien Me lo pillé también ¡Sí! 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 No, no creo seré tu espacio bastante rápido. Un día de usaré el Lemonade Cruzador este como un día. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo perder el control de mi mismo No puedo perder O sea que no Me estamos haciendo perder la paciencia Pero todo por la bolsa Le hemos robado la bolsa al profesor Es que no se que era la bolsa para el profesor Entonces no tengo ni idea ahora mismo O sea los artilugios mágicos de Félix el gato Por la bolsa del profesor y quiere recuperarla Y tiene a la otra secuestrada en el proceso ¿A la mujer? No lo sé Me lo acabo de inventar la historia Pero a lo mejor es real Ah en el mundo de Félix el gato y dinosaurios El tanque está fuertísimo Son como meteoros para los dinosaurios Coño, ahora vuelo otra vez ¡Ah! Estoy tontísimo, espérate No podía quedar eso así, ¿sabes? Esquivándolo todo Esquivo el power up, pero no esquivo las balas Prioridades, amigos Prioridades ¡Ahora sí! Ah, sí, los puntos me dan vida Me acaban de dar uno Con 300.000 puntos me han dado una vida ¡Ah! 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 No encuentro ningún corazón ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no... ¡Qué nivel más cabrón, eh! ¡El larguete! ¡Ahí te he visto! ¡Hostia! ¿Dónde estoy? ¡Me cago en...! ¡Cuántas trampas, tío! ¡Yo era feliz con mi avioneta! ¡Ahí te he visto! ¡Todas vez! ¡No me lo puedo creer! ¡Cuánto odio! ¡Ojalá sea que más juegues así! A ver, con a mí es muy dada recuperar viejas licencias retro, eh. No están teniendo mucho tirón, pero... lo van haciendo. Lo cual para mí es de agradecer. Aunque a veces se flipan con el precio, eh. O sea... Que esto valga 25 euros... ¡Ay! A mí no hacía falta. Tengo 16 vidas, eh. Pero bueno. Que esto valga 25 euros... A ver, se han flipado un poco. ¡Ay! Que le doy sin querer. ¡Ay! Que le doy sin querer. ¿No se ha cambiado el costado? No. ¡No! 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 ¡Le doy sin querer! ¡No! 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 Si, como compro cosas sin sentido, uno ya se hace. Es que... A ver si, antiguamente esto que valdría. Esto no creo que valdría diez mil pesetas. Porque los juegos de NES aún no valían tanto. Eso ya eran los malos juegos de Super. Pero sí, a lo mejor costaba el equivalente a 50 euros esto, ¿eh? Bueno, más, porque con la inflación... Sí, a ver. Con la inflación sí que es verdad que esto en su momento equivaldría a 70-80 euros. Eso es cierto. Con la inflación serían 70-80 euros de los actuales, esto. Solo este. Más luego el de Game Boy. Que sí, que a lo mejor serían 50 o 60. Si lo ves de ese prisma... Sí, claro. Pero si no... ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no hacía falta, pero... ¿Qué tal, Francisco? ¿Te gustaban estos dibujos de pequeño, no? ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Ey! ¡Que le doy sin querer! Vale. Le doy sin querer al gatillo y me he matado. Es que, como juego con los gatillos apretados... A ver, tengo que acostumbrarme a quitar la mano de los gatillos. Que me he suicidado y no quería suicidarme. Que me he lanzado yo sin querer. Estoy buscando en tu canal el Neo2Wi. Ese no lo subí. No lo subí, no lo subí. Subí el primero, pero no el segundo. ¡Ahí! Vale, es igual. No! ¡Es que... ¡En el agua! ¡No sólo las superficies heladas! ¡Qué loco todo! ¡Ay! ¡Al límite, eh! ¿Qué te ha parecido el Ronin? A mí ha aburrido. A ver, el juego no está mal, pero no es mi estilo de juego. Preferiría que fuera como Neo o como Goulon. Más lineal, más muerte y destrucción. ¡Ay! Me mataron. Que no como lo han hecho. Pero, opinión personal, ¿eh? O sea, hay gente que le ha encantado. No va conmigo. Con esto me divierto, con el Ronin me aburría. Y es literal, ¿eh? No es faque. Me notaba y se es la cara, claramente, mientras estábamos jugando al Ronin. Que es en plan de... ¿Por qué estoy jugando a esto? Y al final dije, mira. Quien se lo quiera ver, yo que sé. Será por gente de internet que lo ha subido ya a estas alturas. Yo os he dejado mis impresiones. Y así se queda, ¿sabes? Jugar cosas, ¿sabes? Gana... No tiene mucho sentido. No tiene mucha lógica. Uh, la cabeza No, no voy a subir el Neo De hecho, ni lo he empezado nunca Lo pillé de lanzamiento para apoyarlo Y no lo he iniciado nunca Y menos mal, porque si no hubiese perdido también la partida Ja, ja, ja Uh, mi cabeza otra vez ¿Qué tal Gustavo? Oh, se repite el boss Pero como tengo la transformación tocha No, estoy bien Oh, si,�gren Oh, si,room No, no hay nada Se siente que no hay nada Que estabas la cara como la del gato Jochenme Uh, Ismael Hablando de juegos de death ¿Visteis que se vendío un Castlevania 1ª Edición por $90? ¡¿Para qué?! ¡¿¡A lo que se pudo ver el video?! ¡¿¡¿Para que lo vieras?! ¡¿Se pudo ver el video que ha pasado en que este video?! ¡¿Para qué?! ¡¿Para qué?! ¡¿Para qué?! ¡¿¡No puedo esperar esto?! ¡¿¡No puedo esperar más?! ¿¡¡Parte que lo has pasado?! ¿¡¡Uy, Pauw!" ¡¿¡Para que te amanejarte?! ¡También tu alas! ¡¿¡Quieres que te de hecho?! ¡¿Para que te acoasas?! La historia es profunda, ¿eh?, a la vez que... ... es reveladora. Pero bueno, sí, el tema del retro... A mí me da mucha rabia los precios que están alcanzando, algunas cosas. Es completamente ridículo. Por eso el hecho de que saquen estas recopilaciones está guay. Porque también hace que el retro baje de precio. A veces se activa el FOMO durante unos breves días y sube un poco de precio, pero luego se regula. Porque quien lo quiere jugar, lo puede jugar de forma súper fácil y accesible. Con lo cual... ¡Ah! Porque los precios últimamente... ¡Madre mía! ... 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 ...porque no me gustan esa clase de juegos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, esta será nuestra utiliza... ¡Ojo! No poder. ¡Ay ay ay! ¡Qué paranoia, tío! Pero se me acaba el poder y yo creo que me muero, ¿eh? ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Es normal que quien no necesita dinero, si tiene colecciones guapas no las quiera vender! Gracias por ver el video. Ah, vale, hay un mundo nuevo. Ah, tío. No voy a romperlo. No voy a romperlo. No voy a romperlo. ¡No se puede ver que sea tu otro! ¡No hay redes sociales! ¡No! ¡Quién está bien! ¡Qué distra? ¡Nueve mundos de prorquesta! ¡A notedia, habíamos estado en una de nuestras bandas de strategia! ¡No! ¡No, no! ¡Nombre! ¡Nombre, protección! ¡Muy bien! ¡Nombre, congregation! ¡Nombre, tuve tos! ¡ sometimes! Hoy, me apetecía hacer un directo un poco más corto, para no forzar tanto la voz estos días, porque llevo días malos y forzando la voz un montón de horas. ¡Ah! Por eso me apetecía algo nostálgico, así antiguo. Que estuviera guay. Y que no estuviera ahí cinco horas o más. Eso también es importante. ¿Le han metido trofeos? Sí. Simplemente es pasarse el juego, tanto el de NES como el de Game Boy, y tienes platino. Así que vamos a sacar el platino en directo. ¡Hombreos Pro Gaming! ¡Hombreos Pro Gaming! ¡Hombreos Pro Gaming! Desde luego no es como el Final Fantasy VII. Maldito Revirt. Encima perdí la partida. ¡Ah! Me ha quitado el poder al final. ¡Sí! ¡Ah! A ver, esto será para recuperarte. Mierda ¡Ay! Bueno, le he dado igual. ¡Ah, mierda! ¡Estoy muerto! ¡Ah! Me ató. No quiero usar ruina de aquí. ¡Mierda! ¡S Nejado! ¡Mierda! ¡Não! ¡Gracias! ¡No vayas! Esto es algo que pandilla. ¡Mierda! ¿Qué pasa?! ¡Esto norichas! ¡Hazgo el cambio en elenario con estos humanos! ¡ CPA, p тех justified! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! No lo he visto venir. ¡Ah, tío! ¡Porque no se puede venir! ¡No se puede venir! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin, Félix! ¡Has rescatado a Kitty! ¡Te quiero, Félix! No sé quién eres, pero vale. No me acuerdo de qué personaje era este. ¡Aún queda otro juego! ¡Milque, félix! ¡Milque, félix! Ah, mira, podía poner filtros y tal. Ya está, tengo que quitarlo así. Qué loco, ¿no? Bueno, pues ahora... El de Game Boy, amigos. De locos, ¿eh? Hay que ver la potencia. Espérate. La potencia de la Play 5 aquí es increíble, ¿eh? ¡Uh, qué guapo esto! Sí, me gusta. Yo me esperaría a la Switch 2. Porque yo creo que la Switch normal no puede con este juego. A ver, en verdad miento. Esta es la versión de Switch. Y la anterior era de Play. No puede con este juego. ¿No puede con este juego? ¿Sabes? O sea, ¿cómo se ralentiza esto, no, loco? ¿Pero qué le pasa? ¡Pero qué locura, chaval! ¡¿Qué es eso?! Tú tienes que ver cómo va... Y eso está sin Isabela. Sobre toda la versión de Switch que ya que utiliza… Está muy cómoda. Pero bueno, aquí hacemos unos parientes. Y hacemos platinos en directo. Y nos quejamos ahora de los FPS. Mola porque he段 mucho tiempo escuchando gente diciendo que antes los juegos iban todos Después, cuando hubieras la idea de un sistema de juego... ... pero no has importado la idea de que reúne. ¡Gracias! ¡Cuando es el juego de NES y Game Boy! ¡Suscríbete! Lo peor es que para mí sí, lo digo sin ironía, ¿verdad? Ojo, mira los efectos, ¿eh? Se rompe el suelo y todo. Eso no lo hacen las consolas de hoy en día, ¿eh? No, es una recopilación de dos juegos solo. Es careta, ¿eh? O sea, la recopilación es cara. A Konami se le ha ido la puta olla porque no ha metido el de Mega Drive. Pero es que solo se ha ido la puta o lo que te hace mi licencia. Y ya está. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no! No, 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 no... No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y os que habita la Princesa Peach, ¿eh? Madre mía. Me he comprado ya la de Limited Run que pide con una réplica de Felix por 500 pavos. Y os va a poder quitar la Princesa Peach, ¿eh? Madre mía. Dios. ¿Vos? ¡¿Cómo va la búsqueda de piso? Tirando. ¡¿Que vayas?! ¿Pero no puede tener que irme a los hilos de intento irme a ganar una de estas cosas? ¿En favor? ¡Chiar espalda! ¡No hable! ¡Si nos ha cambiado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La locura! No puedo ganarme un buen trabajo! Para sacar unos papeles que necesito Y es en plan de, pero estáis borrachos Y todo porque no quieren dejarme hacerlo por internet Y antes se la he liado Para que me lo arreglen O si no Habrá consecuencias Mañana deberían llamarme Deberían Si, si, lo gestiono todo Pero que la Caixa son los El peor banco de la historia de la humanidad No seáis de la Caixa Estaba todo atado Hasta que la Caixa ha decidido De que necesito firmar una cosa Para poder sacar ciertos papeles Cuando antes no hacía falta Entonces me piden algo Y no me dejan Pero no me dejan Porque su aplicación no va Por alguna razón que Ni ellos saben Pero me dicen que solo se puede hacer A través de la aplicación Y en plan No es o la aplicación O en una oficina Y es en plan de, pero Si la aplicación no va ¿Sabes? No me va la aplicación Porque no le sale de los huevos Ay, me caí El problema Caixa es que La aplicación de firma digital No me funciona por alguna razón Aquí en Dinamarca Es que es el problema Y estoy en un bucle ahora Hasta que les apetezca arreglármelo Es una mierda Pero bueno Poco a poco Pero como me hagan Volver a España Y a Dinamarca En un mismo día Solo para arreglar Esa mierda Rodarán cabezas Saldrán las noticias Y es que hay que ver Y aquí en un fin ¡Vamos! ¡Nos vemos! Y la aplicación ¡Vamos! Si, si, yo ¿Es una verdad o no? Si, yo Pero no No tengo que trabajar No tengo que trabajar No tengo que trabajar No tengo nada poco ay mira la media No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 ¿Y la música perturbadora? ¡Ay! Joder, que parpadeaba hasta mi personaje porque sí, ¿sabes? ¡Ay! Joder, que parpadeaba hasta mi personaje, ¿sabes? ¡Eso es que hay que abrirse la pantalla y las que se traerá! ¡Se ha visto en el teléfono de salto, obvio! ¡Así que hay que poder abrirse la pantalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Aawei! ¿Eso pasa? ¡Muchas gracias! Madre mía, qué paranoia. Es duro, ¿eh? La madre que me trajo. Madre mía, ¿pero cómo funciona esto, loco? Madre mía. Toma. Una horita y veinte, ¿eh? Directo. Pensaba que sería un poco más rápido. O sea, un poco más largo. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. O sea, sería un directo un poco más larguete. Platino fácil, ¿eh? Platino bastante fácil. A ver, Elias Gereales. El de Ness está chulo. Lo utiliza el de Ness japonés, por alguna razón. Pero no han metido el de Megadrive. Es raro. Es raro. Y es un poco realmente caro. Creo que es la recuperación más cara que ha sacado Konami De todas las que ha hecho Porque ha hecho algunas muy chulas Pero yo creo que esa es un poco carita Que por chulo que esté el de NES Que el de NES lo hemos pasado bastante guay Se ha venido un poco arriba con el precio Por lo demás, bueno, es un juego chulo Un juego desenfadado que me apetecía un poco Para, bueno, pues hacer directo Pero no forzar mucho la voz Que llevo unos días un poco regular Mañana ya volvemos con otra cosilla Y nada Yo espero que os haya llevado un poco a la nostalgia Que os hayáis hecho unas risas Y que lo hayáis pasado bien Así que ya sabéis, manida arriba si es así Compartid el vídeo por vuestras redes Suscribíos si no lo estáis, que hacemos directo todos los días Y lo más importante, un poquito de feedback Abajo en la cajita de comentarios ¿A vosotros qué os ha parecido? ¿Os ha molado o no os ha molado ese viaje a la nostalgia? ¿Os gustaría algún juego retro? Que os molaría porque realmente hay unos cuantos días Antes de la salida de juegos que empiezan potentes en abril Pero si os apetece Podéis proponer alguno en la cajita de comentarios Nada más Nos vemos mañana Con más y mejor Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.